Lo de Adán no lo ha explicado muy bien todavía, hay que esperar porque tiene el tobillo inflamado, hay que esperar seguramente mañana a ver cómo viene. Esperemos que no sea nada importante, pero la verdad es que también ha sido una mala suerte porque ya también se coarta un cambio y nos ha atado un poco más de manos, pero esperemos que lo de Adán no sea los doctores, no nos dicen nada porque tiene hielo hoy el tobillo inflamado y un poco más. Lo de Vigar es más o menos la presa. Sí, Vigar se ha roto y no está teniendo mucha suerte, ya el partido de Málaga le tuvimos que quitar, hoy la lesión es más grave, yo creo que con Vigar por lo menos hasta enero ya no tenemos nada que hacer.